Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors, quería presentarles rápidamente esta nueva TBS doble propósito, ¿qué tal les parece? Tanto que se espera una moto doble propósito por parte de TBS y por fin sale al mercado. Mentiras muchachos, siendo completamente honesto con ustedes, esta es una Ronin completamente modificada, pero quería hacer este video más que todo para preguntarles a ustedes si les gustaría que TBS sacara al mercado una moto doble propósito. Sé que muchos lo han pedido, yo siempre lo he dicho también, me gustaría muchísimo ver una moto doble propósito por parte de TBS, pero en este momento quiero que veamos y nos curioseemos, nos morboseemos esta TBS Ronin SCR, que es una moto completamente modificada, vean, es RIN 21 adelante, si no estoy mal, o RIN 19 parece ser, barras invertidas de largo recorrido, cuenta con pechera, la parola también es modificada, esa minicúpula, el manurio, el tanque sí parece ser el mismo, el asiento es modificado, la parrilla, miren esta rueda trasera, la cual es RIN 18 si no estoy mal, o RIN 17, esperen yo verifico bien, sí, es RIN 17, y vean la tijera que es completamente modificada, es muchísimo, muchísimo más larga, el gato también es modificado, la moto es demasiado alta del cárter al piso, sí, les confirmó esa rueda delantera, es RIN 19, yo la veía muy grande, pero no, es que la moto aquí pues, de la RIN, la RIN en unos meses llegará al país, esto es como una tipo scrambler más o menos, viene con doble salida, miren los posapiés también modificados, creo que los frenos de disco, sí son exactamente iguales, por acá estoy yo, vean que no es un video, por ahí he robado con voz en off, estoy en Goa, esto en India, gracias a TBS por la invitación, impresionante, esta moto, cómo la modificaron, no, parece como si fuera una doble propósito de la marca, muchachos, dejen ahí los comentarios, si les gustaría ver esta moto por parte de TBS, pues no exactamente es a una doble propósito, algo así parecido sería brutal, entonces, nada, nos vemos en próximos videos, cuídense bastante, muchas gracias por el apoyo, gracias por hacer todo eso posible, gracias por tanto, tanto apoyo, nos vemos en próximos videos, cuídense bastante, chao, chao.